Muy buenas compañeras, muchas gracias por estar una vez en el canal, iniciamos con el tercer capítulo de Slenderman, recuerden que en el último son nos llevó casi 10 minutitos de repuntar las 8 páginas y vemos que nos dio una violada por Slenderman y nos dejó en el campo tirados abiertotes, pero no hay más, no hay más señores, no hay más, entonces miren en ese día es más seguro, sí. El Slenderman solo aparece en las noches, así es señores, así que estamos tranquilos, podemos caminar tranquilamente, vamos a ver aquí que vamos a hacer, la casa no tiene ni una coche, no tiene una puerta la casa, pero bueno, es lo de mí, por ahí está cerrado, vamos a ir por aquí, ok, la pila, ¿ven qué es la mitad de la pila? De mi batería, de la cámara, ¿por qué suena la música? Acá hay algo, hay un corcho, aquí vamos a ver si, hoja 6, no entiendo, lo dejo un rato así por si lo quieren traducir, lo pueden traducir en el Google Traductor, también, yo me da flojera. Me han dicho, me han leído en ese momento que son 5 capítulos solamente, vamos a decir cierto. ¿Qué cruel? Creo que al principio ya me hemos encontrado a los de estos. Comenzamos bien, señores, estábamos dentro, estábamos en el campo en el día, pero entramos en esta cuevita. No entiendo, dice el local del parque, coolman. Ok, 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 es lo que nos apreciamos diciendo que vayamos a hacer río. Véase la torre. Véase la torre. Necesitas subir, creo que es el peca auto. Dice no, no. Si dice no la pared, le decimos que no. Uy, puta madre, me asusta esa mierda. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que necesitamos darle luz a todo eso. Muy bien, Thor. Venga, Thor. ¿Qué? ¿Qué? Sonó como... Ya saben, sonó como la película de Freddy. Perdón, Jason. Oh. 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 ¿Qué? 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 Mmm, esos ruidos no me gustan. Dice no, no. ¿Qué? ¿Vos acá hay nitrogenado? ¿Qué necesito hacer? No entiendo. Coño. ¿Qué haces de ruido? Me lleva la mierda, me lleva la mierda, me asustó eso. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi venir. No entiendo qué pedo. No, no entiendo, no entiendo, no entiendo qué pedo. Fue muy rápido la imagen, me asusté. ¿Qué? Mierda, mierda, ¿qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? No, pero... No, coño. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... No entiendo qué pedo que pedo. Acá hay uno. Coño. Mierda, 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 mierda. Otro, 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 no, no, no. Se me juntaron los dos idiotas. Puta madre me lleva. Creo que acá habían dos generadores. No, 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 no. No me quieras tomar el... No, no me quieras tomar el... No, no, no. Me acuerdo que viendo por aquí. No, no, no. ¿Qué es eso? Coño, si le estoy dando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Corre, 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 corre. Mmm, ya se me extendí mucho este video, chavos. Mierda, 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 mierda. Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Si me tomo trabajo, chavos, me tomo trabajo. Oh, shit. Bueno. Wow. Bueno, señores, este es el tercer capítulo que hago de Slender Arrival, señores. Les invito a suscribirse al canal. Denle un buen like para que venga el siguiente y el cuarto. Creo que son solo los cinco capítulos, señores. Y de igual manera, recuerden que comparten el video. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita para que sepan en qué momento estoy subiendo los videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye. 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 Bye.